El nombre de la guitarra de la historia, Carlitos Zapata, Monchito Esquivel, Isteco Zapata, yo les digo muchas gracias, no hasta luego, sino hasta siempre, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Como de costumbre, me voy en uno de los vehículos que siempre viajo. ¿Eh? ¡En el tren! ¡Chap de la policía! Se va a lavar esa victoria. ¡Chap de la policía! ¡Chap! ¡Chap! ¡Gracias! Vertiente musical. ¡Gracias! 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 El gordo copilo en esta noche de este octavo festival del canto entrerriano. Y las guitarras de Victoria.